3 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 es que el cascodo nos te ha gusty hoy Espéretas todos los��Mixchi hoy going Masiya, uzianko tu segundi vos pseudobok Da la caja que mata siempre atinng means Cuando Break ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ar! Ernestito, Ernestito. Nortu dugu alkatetza, nortu dut alkatetza. Nortu dugu dupai, billu coruk, dotatzea bainan deno. Hotelak, egin bituzte, Durismoa Higo egin da Ateza tekoa Ateza tekoa Estu te itinido Verás Beárbara Estu te ainda Estu tegin Ay Ernestito Ernestito Set papos Alatua Ay Ernestito Chiquitos Chiquitos Ateza tekoa Estu te itinido Estu te itinido Estu te itinido Ateza te itinido Sesente cesta Sesente cesta Sènte cesta Zerí Sin que caja Estamos con esta un cajilla Bueno Sesente cesta Maldita Jario Chiquitos Esta Tengo Bande di nido Bande di nido Bande di nido ¡Chopera! ¡Chopera! ¡Azada el chiquito! ¡Totos hemos ido plan... ...intimidaz! ¡Negozio ha de din meal de tubos da! ¡Negozio ha! ¡Belida! ¡Hadi tu nai es penchate! Eta... ...moncatulari gazu... ...moncatulari gazu... ...bascaridad. No es que... ¡Pani! ¡Bascaridad?! ¡Bai bai! ¡Moran tan informal! ¡Eh! ¡Informal! ¡Amnurita... ¡Txuyentón! ¡Azada! ¡Eh! ¡Marqués de Vizcán! ¡Eh! ¡Eh! ¡En plan! ¡Eh! ¡Bileviota! ¡Erasca y una vete! ¡Tratula distrano! ¡Lá conselva! ¡Vale! ¡Como es que hay una casa! ¡Vaya! ¿Nere das una aquí? ¡Vale! ¡Vale! ¡Metido! ¡Vale! ¡Utilum! ¡López! ¡Desteado! ¡Eh! ¡La de Mopus! ¡Joder! ¡Y un bohá! ¡Chalo! 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 Descansa atzender. Irungo a go puzheko a baile. Apis pileta esta. ¡Quiroga! ¡Oi, oi, 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 oi! Esto... En la piscina pasaje ya. En la piscina mis colegas, sultanak, emirato gano metatik. En la piscina de petróleo a... ¡Mostro candidato! ¡Mostro candidato! ¿Cómo está, JJ? Resolven tú. Resolven tú. Bueno, ayunto a... ...vos que no me apelan... ...en la piscina de petróleo. La piscina de petróleo. No me voy a echar a pincharse en la piscina. ¡Coño! ¡El fracin! ¡El fracin! ¡Frakiña se va a llevar a la piscina! ¡Frakiña! ¡Frakiña se va a llevar! ¡Frakiña se va a llevar! A ver! ¡Mos goturia! ¡Está fuerte eh machote eh! ¡Tú la chay! ¡Eta es el pasado señoría! ¡So, eh, otroces mas insiso eh... ¡Hori tumba Fernández! los cositos no van a levantar un lugar, adiós, ahora te lo estamos con el marido, tú vas a mi casa, no hay, ¿eh? Fernando Díaz, el chaval del lugar, que voy a dar un lugar de adiós, chaval del lugar, ¡eh, hermano! El día, su es que el gorribe, y culte ese tipo nervioso, la que es la que es la juanca de talítico, o de tal cheque, que se denuncia, es que, falchua, eno, no os quedo enez, falchua, pero sí que, cuento y la matéa, el que hay que estar allá, en la liguela será, yo, alquén no me dice, mira. Me mando el chavitzel, me llamo al chaval del bar eh, la jela, me llamo al chaval, el flechón, alquén no es si, que es chaval, o, 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 el genuñ sodio, o, o, ¿Qué pasa? Lo siento, no vuelve a... No vuelve, no... ¿Tú me quieres pegar? No, vale, vale, vale Lo siento mucho, no vuelve el ángel ¡Oh, señorita! ¡Esta ya está! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya! ¡Está fuerte! ¡En bastante, está fuerte! ¡Guay a tu penas! ¡Bienaily! ¡ ase! ¡Chao-lo! ¡Erico! ¡Erico! ¡Beaño, Santiago! ¡Casa! Bueno. Voy a probarlo. ¿ acumulación? Pues había viajudón en el sector 2 ¡¿Y a la gente está ahí? ¡Fuera! 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 ¡Ah! ¡Bazo bolida! ¡Ah! ¡Eta confradian, jatetxe de culinarixta en terreno rogat! ¡Eh! ¡Qué te parezco! ¡Qué te parezco! ¡Qué te parezco! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Gaudara bat! ¡Iguna! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué pasa, Neko! ¡Qué pasa! ¡Barkai hazu! ¡Baina, narra espetuagatik, galdetuko butuera! ¡Bara! ¡Eta piratak! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Piratak! ¡Mere jestem greco! ¡Piratak! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Piratak! ¡Pira! ¡Piratak! ¡Piratak, piratak! ¡Uff! ¡La córdana! ¡Corre! ¡Pira! ¡rá lua! ¡Piratak! ¡Mitелен tú! ¡Piratak, Iván! ¡Piratak, abatak! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!